Chao chiquillo, portanse bien Nuestro amo ya se fue a su trabajo La casa está vacía, ahora nosotros mandamos Hay montañas de comida en el refrigerador Y un montón de basura dan en la televisión Nos olemos el trasero, asustamos al gato Mordemos los cojines, nos ponemos zapatos ¿Quién dijo que la vida de perros era un horror? Andar con slips es lo mejor Cuando Mario baila, bailamos el cha-cha-cha Nuestro enemigo se fue a su mar, lo llamamos ¡Dogies, adiós! Copi, copi, elemento, adjetivo, mente en blanco Se comieron las cortinas, la alfombra usaron de baño Mientras Chaucha, Coliforme, Tepo, Tepo y yo no fui Se subieron a la cama, yo los vi Fierro malo, palmerita, neumatex y cortachurro Nadaron en el acuario, se fumaron unos puros Ese será un jugador, la lavadora, maletín Si llega Mario Hugo, está a ser fin Cuando Mario Hugo no está Barrandeamos de verdad Eso es más que una hermandad Me refiero al Donkey Style Mario ya está por llegar Y la casa hay que ordenar Volveremos a mapear Mover la cola y ladrar Será el fin del Donkey Style Pero siempre volverán ¿Cómo se portaron mis perritos? ¡Galera!